¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que yo soy el mil amores Y que tengo una mujer aquí y allá Si me quieres como yo te estoy queriendo Que más vale que tú sepas la verdad Que importa ya que sepan mi pasado Yo no me escondo de las cosas del querer Es que yo soy el tejano enamorado Y al fin de todo que me han de hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y que tomo para ahogar este dolor No lo niego, tú prefieres cosa fina Yo tan solo puedo darte un gran amor ¡Dale chiquita! Música Que sepan mi pasado Yo no me escondo con las cosas del querer Es que yo soy el tejano enamorado Y al fin de todo que me han de hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y que tomo para ahogar este dolor No lo niego, tú prefieres cosa fina Yo tan solo puedo darte un gran amor Música 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 Música